...que tuvimos para lo que hubiéramos esperado, estamos no por ello dejando de lado todas las necesidades que tiene el estadio que por tanto tiempo ha carecido de un mantenimiento adecuado, ese no va a ser pretexto para que todos los aficionados tengan un lugar digno para disfrutar del rey de los deportes. A continuación los invitaremos a ver un recorrido por el estadio, pero si antes gustan aclarar alguna inquietud, alguna duda, con gusto la respondemos. ¿Alguna pregunta? Compañeros de los medios, ahora es el momento. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!